Más de tres meses lleva la comunidad esperando que Acuazán realice el arreglo en la vía diagonal 32 con carrera primera, calle principal que conduce al puente Gómez Silva o sector industrial de San Gil. Según los habitantes, comerciantes, líderes y comunidad en ese sector, Acuazán rompió la vía para instalar las redes de alcantarillado, pero a la fecha no ha solucionado el impase. Primera medida porque vinieron de Acuazán, rompieron y no llegaron nunca a volver a reformar lo que destruyeron. Aunque ya venía la vía un poco deteriorada, pero ellos vinieron y acabaron de destruirla y no acabaron de arreglarla, como ustedes lo pueden ver. Esto es una vía de acceso que es fundamental, por ejemplo, para el turista. Acá, por ejemplo, los turistas llegan y preguntan, ¿la vía Barichara? Sí, por acá. No, esa vía está muy horrible. Otra cosa, uno pide ya un taxi o una carrera, ya nos acercan porque está muy deteriorada la vía, entonces los carros, pues lógicamente, se van a deteriorar. Señala la comunidad que la vía ya presentaba problemas de filtración y hundimiento, pero con dicha excavación se empeoró, acción que dificulta la movilidad y las actividades comerciales en este sector industrial de San Gil. No ha llegado trabajo, o sea, el trabajo se nos ha bajado por ahí un 50, un 40% de lo normal. Nosotros antes llegaban los carros acá para arreglar las carpas, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de los carpinteros, ya los señores, los que mandan a hacer los trabajos, no vienen por acá. Por eso mismo, porque les da miedo que el carro pronto se les vaya a dañar o qué sé yo, o la otra es un accidente aquí arriba y nadie le pagó ni nada al señor. Corriendo el riesgo de volcarse y esquivando los huecos de esta trocha, transitan los vehículos tanto de carga como automóviles por esta calle en total abandono por parte del Estado. El alcalde dice que tiene una plata para arreglar y nosotros le creemos, pero él quiere arreglar toda la vía, la primera de punta a punta. Entonces estamos esperando a ver si llega algún día aquí y socializa con nosotros, a ver si es cierto. ¿La comunidad ahorita puntualmente qué está exigiendo? ¿La junta y las personas de este sector? No, nosotros estamos decidiendo que se haga presente la gerente de Acuazán y socialice con nosotros a ver qué es lo que van a hacer con la vía. Pero aquí no se puede reparchar como usted la ve, ya está todo a piel de cocodrilo y eso ya no permite reparcheo, ya hay que cambiar la capa alfáltica. Por su parte el encargado de la División Técnica de Acuazán señaló que en el sector se instalaron 115 metros de alcantarillado sanitario, anunciando que ya están diseñando los trabajos para solucionar este impase. El tema del terminado de la capa de rodadura, pues la empresa ha venido esperando porque hay un contrato grande de un reparcheo en el sector del puente Gómez Silva hasta el sector de la isla y eso hace parte del trabajo que nosotros hicimos. No le dimos el acabado esperando que llegue esa obra porque no tiene sentido que nosotros hagamos un reparcheo y enseguida venga la obra grande porque el sector es un sector que está bastante deteriorado. Nosotros por esa razón esperamos un momento. El tramo que corresponde entre el cruce de la vía, ahí donde era la discoteca de San María Palitos, hacia Coca-Cola, ese tramo lo vamos a trabajar nosotros con pavimento rígido. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento, pero únicamente la franja que Acuazán intervino.